¡Suscríbete! Caótico, desastroso y con mucho miedo Caótico, desastroso y con mucho miedo De la gente que está trayendo su maquinaria agrícola industrial Nos hemos quedado sin pueblo ¡Esto es un desastre! ¡Desastre! No hay agua, no hay luz, no tenemos gas ¡Esto es un desastre! ¡Aquí va a Valencia! ¡Aquí va a Valencia! ¡Aquí va a Valencia! ¡Buenas! 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 ¡Buenas!